¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos nuevamente a esta octava clase. Soy Milita Vergara y como siempre muy contenta de estar con ustedes en este maravilloso curso que Educa en Español ha preparado para ti en vivo y gratis. Quiero mandar de verdad un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y amigas que están ahí en el chat porque nos han inundado de preguntas. De hecho, en el bloque anterior quedaron algunas pendientes que son muy interesantes y que las voy a hacer ahora. Pero antes de eso, como siempre las reglas de la educación así lo dicen, vamos a saludar a nuestra querida Anita. ¿Cómo estás, Anita? Bien, Milita, aquí estamos en nuestra octava clase. Así que con muchas ganas, muy atentas, lápiz y papel, vamos a hacer algo nuevo. Exacto. Y ahí en el intermedio, Anita, como una hormiguita preparando todo lo que iba a hacer ahora. Y Zulma, ¿cómo estás tú? Con muchas expectativas. ¿Cierto? Parece que vamos a hacer algo bien, bien bonito. Estoy viendo que es maravilloso. Pero antes de eso, Anita, como te contaba, hay muchos amigos en el chat y amigas que están haciendo preguntas. Y, bueno, primero que todo quiero darle la bienvenida a Olga Larisa Barreto. Ella dice, hay una pregunta, porque te contaré que nuestras amigas en el chat, ellas cuentan lo que hacen, cómo son sus experiencias con las pinturas y eso es muy entretenido. Es en el grupo. Es en el grupo. En el grupo de EDUCA. Claro, en el chat, en este caso, que está haciendo en vivo en este momento. Así que, Olga Larisa, para ti, te mando un beso grande. Dice, había una pregunta que me pareció importante. Decía Mónica Roca que ella pintó su caja por dentro y no se le quitó el olor a barniz. ¿Lo dejamos secar abierto por más tiempo o por qué sucede eso, eso, Anita? A ver, yo creo que lo que hicieron fue echar un barniz con solvente dentro de la caja. Ese es el problema. Yo, la verdad, hay barnices con solventes que son muy fuertes y que va a pasar mucho tiempo y va a seguir manteniendo el olor. Yo recomiendo que usen barnices al agua en las partes interiores de las cajas, sobre todo si son cajas que van a ser contenedores de alimentos. O sea, no usen barnices con solvente porque van a contaminar el alimento. Ya sea un cereal, una legumbre, azúcar, harina, se va a impregnar al olor y no es solo el olor, va a impregnarse del producto que echaron dentro. Utilicen barnices al agua. Puede ser incluso hasta tóxico, ¿verdad? Sí, exactamente. Es porque es con solvente, el solvente va a pasar al alimento. Muy bien. Ahí yo creo que Olga quedó respondida a tu pregunta. Milita, una cosa. Si mantiene la caja abierta mucho tiempo, probablemente va a disminuir el olor. Porque ella decía, si la dejamos abierta, claro, déjenla abierta, puede que disminuya. Pero yo creo que puede pasar muchos meses y va a mantener olor. Ya, perfecto. Entonces el consejo sería utilizar... Usar barnices al agua en el interior. Perfecto. También tenemos una pregunta de Mar Epá. Dice, muy buenas tardes, gracias por compartir tan buen curso. Gracias a ti. Y todos los tips que nos están dando. Como bien dice Anita, nos da las herramientas para crear nuestras propias obras. Y eso es así. Es así. Tengo una pregunta. A mí me gusta la naturaleza muerta. En lugar de papel servilleta, ¿sería factible utilizar pétalos de flores? Claro, es como hacer flores prensadas. Eso es lo que ella seguramente no está hablando. Debe poner flores entre papeles. Lo que es una técnica muy hermosa el prensado. Pero con barnices tendrías que poner muchas, muchas, muchas capas de barniz. Porque tienen mayor grosor y además al secar sí quedan con cierto movimiento. Por más que uno las prensa. Las pétalos tienen partes más gruesas y partes más delgadas. No son parejos. Yo he trabajado con pétalos de flores. El ideal en ese caso es la resina. Es ponerle resina. Una capa grande, gordita, por decirlo así, de resina. Te va a quedar muy bonito. No se van a notar los relieves. Va a quedar todo parejo. Queda muy bonito con resina. Yo he hecho hartas bandejas y cosas así como en resina. Con flores prensadas y con fruta y verduras prensadas. Sí, es de todo. Queda precioso. Perfecto. Ahí ya tenemos las preguntas que habían quedado pendientes. Esas quedaron del bloque anterior. Del bloque anterior. Sigan haciendo todas las preguntas que quieren. Aprovechen, quedan dos cursos. Así que aprovechen de preguntarme todo lo que se les ocurra. Todas las dudas que tengan. Y una de las dudas que tenemos nosotras acá con Zulma, que estamos muy pendientes porque eso está maravilloso. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase, Anita? Miren, lo que vamos a hacer es este juego. Es un juego de cajitas para guardar el café, azúcar. Pueden guardar, ven, este juego es. Es un juego lindo de cajitas para que ustedes, como dicen por ahí, parece salido de una tienda. Totalmente. Aquí le pueden poner un papelito indicando qué es lo que tiene cada una, qué es lo que contenga cada una. Y esto va dentro, para que vean, esto va dentro de este contenedor chiquitito, cosa que yo le tomo esto y lo llevo a la mesa. O lo dejo encima de un mueble. Qué lindo. Así que, ¿vamos a empezar? Por favor, estamos ansiosas. Ok. Bien. Siempre, como no voy a evitar decirles que lo primero que tenemos que hacer es la parte non grata, ¿no es cierto? Y vamos a lijar la pieza por todos los lados. Y vamos a eliminar el polvo. Y vamos a poner la base de imprimación o imprimante. Y la vamos a tener así. Este ya está listo, ya tiene la imprimación y ya está lijado. Yo ya le puse una segunda capa y lo lijé. Entonces, vamos a poner el color. Y aquí vamos a trabajar con el beige claro. Y el beige oscuro. Café. Y el verde. O sea, vamos a trabajar los mismos tonos que hemos estado usando con la misma paleta que hemos estado usando en todos los trabajos. Porque les insisto, estamos haciendo una armonía. No queremos un popurrí de cosas. Queremos que todo se vea armónico. Y es así, porque nosotros que estamos acá en el estudio, acá detrás mío, por ejemplo, están todas las cosas que hemos hecho y está todo en un tono. Y la mesa, hay una mesa puesta también, que era la mesa que se veía en la promoción. Ahí también se notaba. Yo en esta oportunidad voy a hacer dos caras. Voy a hacer dos, porque como voy a trabajar en el ángulo, les voy a enseñar un producto nuevo que llegó al mercado ahora aproximadamente un año, o máximo dos años, que se llaman los Wachi Tape. Que son cintas adhesivas, las vamos a usar al final. También dan un acabado muy lindo. Necesito la esquina, entonces voy a hacer dos lados. Vamos a preparar. Les insisto que la calidad del pincel, que sea de cerda suave, la pintura que sea de muy buena calidad, que sea cubritiva, porque se ocupa en una pintura de inferior calidad, van a tener que dar más capas de pintura para lograr el mismo resultado. Ahora, vamos a secar. Voy a sellar con barniz opaco como ya nos has enseñado lo hemos usado muchas veces y en este caso tiene mucha importancia porque vamos a trabajar una aguada que vamos a retirar con esponja, o sea nosotros vamos a hacer un efecto que se llama por sustracción sustraer es restar ¿se acuerdan de sustraer en el colegio? uno hablaba de la sustracción la adición y la sustracción ahora nosotros vamos a hacer una técnica que es retirar pintura en vez de poner la saco y voy a hacer un ejemplo vamos a secar esto Anitta, antes de que comiences a enseñarnos esta técnica, te tengo dos comentarios quiero darles la bienvenida a nuestro programa a Mabel Moya y también a Maricruz Paredes Ibañez y te voy a comentar lo que ellas dicen Mabel Moya dice en primer lugar mis felicitaciones a Educa los conocí recién ahora al ver estas clases de mi amiga y profesora el sitio es genial y hay muchísimas cosas para aprender gracias y Anitta pasan los años y nunca dejaré de sorprenderme por tu capacidad para crear e incorporar arte en cada cosa que haces y sobre todo la disposición a enseñarnos tus tips que siempre nos facilitan el trabajo solo pendiente un enano que nos lije las piezas abrazos para ti y para todos en el estudio también para ti Mabel Moya gracias Mabel un besito una alumna muy querida aún más que una alumna una amiga así que un beso enorme y gracias por sus palabras y si algún día vamos a buscar vamos al polo norte juntas y cochar en el ano y también tenemos acá a Maricruz Paredes Ibañez ella tiene una pregunta dice hola Anitta buenas tardes saludos mi pregunta es si en muebles grandes como closet o roperos se puede usar estas técnicas que estás usando o solo en ciertas zonas del mismo digamos del mueble gracias de antemano y que Dios te bendiga ella es Maricruz Maricruz se puede hacer las dos cosas puedo pintar yo lo he experimentado he pintado roperos antiguos enteros y también por partes queda de las dos formas queda muy lindo que tú pintes completo un mueble y lo decores completo queda realmente muy espectacular como también que dejes partes por ejemplo si fuera una puerta dejaras todo el marco de la puerta de manera natural y en el centro trabajará esta técnica te queda realmente hermoso o sea las dos formas te va a quedar lindo lo importante es que hagas todo el proceso de sellado de imprimación de barniz y para proteger barniz vayas capas porque lo vas a abrir lo vas a cerrar lo vas a usar es algo que se usa entonces hay que darle un buen acabado de barniz al final pero queda hermoso los muebles muy lindo muy bien muchas gracias y nuestros amigos en el chat aquí están pidiendo textualmente la pregunta del bloque así se ha llamado la sección esa es la sección la pregunta del bloque ya van a tener que responder un poquito extenso pero me van a decir cuál es la diferencia entre el decopage en vidrio y el decopage en madera en qué radica la diferencia muy bien eso van a tener que responder y yo creo que Zulma también sabe la respuesta ¿cierto Zulma? bueno es una de las dudas que me quedó ayer ah ya entonces ahí a Zulma también ahí se le va a aclarar la duda bien cortito Anita mira tenemos otra pregunta bien interesante porque ya que tú dijiste amigos nos quedan tan poquitas clases los amigos y las amigas están preguntando y preguntando ella es Sonia García Rodríguez a quien le damos una cordial bienvenida Sonia muy bienvenida a nuestro programa dice buenas tardes desde España en concreto de Villasana de Mena dar gracias a Ana por sus conocimientos y consejos que nos ha dado yo he trabajado las servilletas y siempre me quedan arrugas y ahora contigo he aprendido muchos trucos que no conocía una pregunta Ana el barniz autoadhesivo o el barniz mordiente que usas es el mismo para pegar el pan de plata o el pan de oro muchos besos para todos en el panel especialmente a Milita o gracias que eres encantadora gracias de nuevo y a Ana contigo he aprendido mucho así que un saludo para Sonia García Sonia García debemos mira seguro somos parientes porque soy García y mis abuelos eran de Asturias y el otro era Vasco así que de algún lado tenemos sangre por ahí de algún lado si es el mismo pegamento que te sirve para pegar el pan de oro o lámina de oro o la folia es el mismo así que muy bueno que ella hizo ese link dijo ya es lo mismo así que utilízalo es el mismo pegamento entonces puedes decir ahí un tips para los amigos de España que están viéndonos que es el mismo pegamento que tú usas para pegar pan de oro para pegar folia o lámina de oro depende del país como lo llamen pero es lo mismo es el mismo pegamento seguimos y acuérdense la pregunta no se olviden ya pusimos el barniz y yo les iba miren les voy a mostrar porque quiero hacer una explicación yo acá tengo una tablita que tenía preparada porque yo quiero mostrarles una cosa yo les voy a enseñar una técnica que es por sustracción pero para que les quede muy claro voy a hacer lo que es adición entonces así entienden mejor cuál es la diferencia entre una cosa y la otra voy a a ver tenemos retardador de secado en algunas marcas el retardador de secado se llama tiene un nombre que es un glaze ya en algunas marcas se llama un glaze pero es que es un glaze retardante o sea que hace que la pintura se demore en el secado porque queremos hacer un proceso y por lo tanto necesitamos que no se nos seque muy rápido sobre todo en países que hace mucho calor o en temporadas que hace mucho calor nos ayuda a eso entonces ¿qué voy a hacer? voy a preparar en la pintura acá en un vasito voy a preparar mi pintura que va a ser más clarito que el fondo que ya puse y voy a agregar más o menos un 20% del glaze y lo revuelvo y le voy a agregar un poquito de agua o sea es una mezcla que es más o menos un 20% de retardador un 20% de agua y un 100% de pintura 20, 20 y 100 o 60 60, 20, 20 es como para que nos dé un 100 sí o 60, 20 y 20 entonces hago esta consistencia ¿se alcanza a ver ahí? que dijimos ayer que era entre el yogur y la leche exacto entre el yogur y la leche porque no es tan espeso como el yogur ni es tan líquido como una leche es como una cosa intermedia Anita una pregunta esto está todo en nuestro material complementario ¿verdad? están todos los paso a paso en el material complementario entonces ¿cuál es la diferencia en que yo retire algo a que yo lo ponga? acá esto es lo que estamos haciendo yo ya puse el barniz opaco y lo sequé voy a poner el color fíjense en esto y yo tengo una esponja marina que ya la mojé la hidraté que es esta la metí al agua y la estrujé entonces está húmeda ¿y yo qué hago? levanto la pintura con mi esponja eso es lo que hago ese efecto ¿podría ser Anita como una especie de ponceado con la esponja? es que ese es el adición eso es lo que voy a mostrar ahora cuál es la diferencia ¿ya? que lo van a ver porque lo voy a poner acá yo voy a tomar el color más oscuro a ver este ¿saben qué? prefiero dejar esto inmediatamente los dos lados porque después voy a llenar la esponja con otro color más oscuro para que se note la diferencia entonces ahí y voy a retirar inmediatamente vamos a hacer el mismo proceso primero entonces yo levanto la pintura esto me da un acabado muy sutil es algo muy muy suavecito a diferencia de cuando yo ponceo ¿ya? eso es suave y ahora ¿qué voy a hacer? yo voy a tomar el color beige que era más oscuro que fue el que usé lo voy a aplicar acá para que vean cuál es la diferencia ahí con la esponja esto yo puse la pintura con el pincel retiré con la esponja ¿ya? ahora es al revés yo voy a tomar la pintura con la esponja o sea la pintura tomé la pintura con la esponja así ¿ven? y voy a pintar con la esponja y voy moviendo y voy pintando ¿ven? ¿puedes poner un poquito más hacia tu cuerpo la tabla? ahí ahí perfecto entonces voy y voy pintando ¿se fijan? eso es distinto a esto en este caso lo vamos a mostrar así para que se vea quedan manchitas que es lo que más la gente conoce el ponceado el ponceado que es tomar con una esponja y poncear con la esponja y eso es algo mucho más marcado es menos sutil es menos suave en cambio el efecto que yo acabo de hacer en este a ver si lo podemos poner si se puede ir a tomar como un acercamiento es algo muy suavecito ahí ¿ya? y lo otro es algo muy fuerte ya entonces ahora vamos a eso lo hice para que justamente para que entendieran una cosa es poner y otra cosa es sustraer que son cosas distintas Anita para tu alegría yo te conté que nuestros amigos en el chat ya estaban pidiendo la pregunta del bloque ¿cierto? bueno acá tenemos muchas muchas respuestas una de ellas es de Olga Larisa Barreto dice puede ser que en el vidrio no se ponga primer y se trabaja por el revés del vidrio muy bien Cristina Legaki dice la respuesta es que en la madera se pone la servilleta arriba de la pieza y en el vidrio trabajamos por el lado de atrás muy bien saludos Anita las dos están buenas exacto aquí la dejamos dice en el vidrio no se pone imprimante se trabaja por el reverso por lo que la pieza de servilleta se coloca boca abajo además el vidrio no es poroso por lo que hay que sellar bien los filos muy bien o sea todas las respuestas que han dado las amigas todas todas están buenas exacto y también acá tenemos otras respuestas Claudia desde Chile dice saludos a educar es un curso imperdible buenísimo la respuesta es en el decoupage de madera ella te pone los pasos Anita los pasos son imprimante pintura barniz mordiente y pegar la servilleta en el decoupage de vidrio se realiza por el reverso del vidrio se limpia con alcohol aplica barniz mordiente y luego pegar las servilletas saludos desde Talcahuano de Talcahuano en el sur de Chile para los que no conocen Chile es una ciudad muy bonita cerca de Concepción y no queremos dejar de mencionar también a Juter Bolaños María de Lourdes Velades López Munukis Yolanda Luna Lázaro Edgar Monarres María Isabel Díaz Díaz y Rubén Aguirre Amanda Gajardo también todos dieron la respuesta correcta a tu pregunta bueno vamos los felicito a todos yo feliz de que están súper atentos no aquí están muy atentos que están entendiendo súper bien las técnicas y se nota que están como silma aquí tomando anotaciones apuntes vamos a secar bien ahora vamos a sellar con el barniz opaco ah mira yo por acá tengo anotado Regina López también una pregunta que me hicieron en el Face ayer Regina me preguntaba con qué limpio los pinceles que he usado con barniz autodesivo y con laca chinesa o laca vitria ya la respuesta es para el para el barniz autodesivo lo limpias con agua porque es al agua ahora si se te pasó mucho tiempo y se te quedó el pincel con el barniz autodesivo como es tan pegajoso como es un barniz mordiente tienes que lavarlo o con un limpia pincel o sea con un líquido que es para limpiar pinceles o con alcohol los limpia pinceles por lo que sea son mejor que el alcohol pero si no tuvieras con alcohol también te ayuda a sacar en el caso de la laca chinesa o de la laca vitria tienes que fijarte cuál es el solvente de cada una en el caso de la laca vitria es aguarrás en el caso de la laca chinesa es un diluyente universal o más fuerte que no es aguarras porque con aguarras no se te va a limpiar y va a seguir tieso el pincel entonces ahora si se pasó el tiempo y el pincel se endureció es muy difícil de recuperar cuando es con barnices con solventes por lo general muere el pincel por eso no los dejen con el producto láverlo inmediatamente por lo menos pasarlo una vez por el ah lo otro lavar miren como esto es importante porque la gente hace esto voy a lavar el pincel en aguarras y le hacen así ya listo sigue la voz y este pincel siguen trabajando con aguarras y vuelven y lavan en el mismo aguarras y después ya y lavan en el mismo esta cosa está saturada de barniz o sea ya después lo están lavando en barniz o sea por eso el pincel no limpia lo que tienen que hacer la ve aquí tomo limpio otro aguarras limpio limpio ahí y después lavo con agua y jabón pero por lo menos en dos o tres tiestos con agua aguarras o agua limpia porque ya es tantas las veces que lo hacen que ya esta cosa es aguarras con barniz eso es lo que es igual que el agua el agua está saturada en este momento si ustedes miran esta agua está llena de pintura o sea realmente cuando está limpio cuando lo voy a lavar y el agua que lo lavo queda igual el agua sale limpia en ese minuto está limpio los pinceles de buena calidad cuidarlos porque no son baratos fue algo que nos mencionaste en la primera clase verdad que para que nuestros trabajos fueran durables de buenas terminaciones deberíamos invertir en materiales de calidad un buen pincel yo muchas cosas las hago ustedes si se han fijado yo casi todo lo he hecho con este pincel he trabajado prácticamente con un pincel entonces si tienen uno o dos pinceles buenos no tienen para qué tener diez pinceles en cambio los pinceles malos les van a dejar raya no van a quedar bien terminadas las cosas se les caen los pelos los pelos que han pegado en el trabajo hay un montón de detalles que vale la pena gastar en un pincel que cueste un poquito más uno o dos y con eso hacen todo hay un dicho por ahí que dice que lo barato cuesta caro exactamente voy a meter bulla bien entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar vamos a poner el barniz autodesivo igual que las veces anteriores y vamos a pegar un poquito de servilleta no es mucho lo que vamos a pegar porque igual ponemos una capa delgada a toda la superficie sabes que me acordé de una pregunta muy buena que hizo Rodrigo ayer él preguntó por qué nosotros por qué si ponía cuando craquelamos el vidrio y había un problema que el craquelado si no lo separo con barniz opaco sigue craquelando la pintura de arriba entonces él preguntó pero por qué no pasa con el barniz y por qué pasa con la pintura entonces la pintura a diferencia del barniz la pintura es porosa si ustedes piensan pinten una muralla y tírenle agua el agua va a pasar para el otro lado pinten una madera pónganle solo pintura y mojenla y después va a empezar a gotear porque la pintura no es impermeable la pintura es permeable los barnices son una capa protectora que no deja pasar lo que venga después con más o menos calidad o sea hay productos que son tremendamente impermeables que tú pones una gota y la gota queda ahí y jamás va a pasar eso existe pero también hay barnices que por lo menos van a detener el paso por lo menos un tiempo el paso de lo que pongamos arriba por eso ponemos una capa de barnío opaco y de ahí ponemos el otro color para que no se siga craquelando eso era una muy buena una muy buena pregunta me pareció una pregunta súper buena y inteligente ya vamos a secar este acabado que yo les estoy enseñando de la esponja debo decirles que yo lo aprendí hace años atrás con una maestra maravillosa chilena que desgraciadamente ya no está con nosotros que se llamaba Lusitania Molinari y con ella aprendí estos falsos acabados y dentro de uno de los pasos para hacer un mármol y para hacer piedras duras imitaciones de piedras es este efecto que es sustraer con esponja con esponja marina no es una esponja corriente eso no es esta esponja sino que es la esponja marina que de verdad es del mar ahí esta esponja no es ya es vamos a sacar del agua es esta esponja esta esta esponja para que ustedes vean la diferencia ahí ahí se nota clarito esta es la marina esta y realmente es del mar no es que sea que le hayan puesto no es el nombre de fantasía no es del mar y viene del mar mediterráneo en el mar mediterráneo se da esta esponja no se da en cualquier parte y viaja de ahí hasta nuestras manos mira que bien si esta esponjita es de verdad y cuando usted está seca se pone un poquito dura no es como un coral tan duro pero es un poquito más tiesa y al momento de mojarla queda hidratada y es suavecita es muy suave ya esa es la esponja y tiene estas perforaciones tiene estos hoyitos estas irregularidades que nos permiten hacer un lindo acabado y esta técnica que yo les mostré es como la base para ciertos mármoles y la base para hacer piedras duras como granitos y todas esas cosas esas imitaciones Anita Zulma tiene una pregunta para ti dime y en el caso de no que no encontrar encontrar a la la esponja marina si ¿puedo usar la esponja corriente? es que lo que pasa con esta esponja que esto no te va a dar este acabado esta esponja te va a dejar manchas parejas te va a dejar como manchones no te va a dejar este efecto que es tan sutil y es tan suavecito no te sirve no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo pero no debería ser difícil encontrar esas esponjas marinas no, mire las esponjas marinas es más las esponjas marinas las pueden encontrar hasta en las farmacias se usan para bañar a los bebés de hecho yo cuando mis niñas eran bebés yo me acuerdo de las bañadas con esponjas marinas están en las partes infantiles en algunos lugares la van a encontrar y si no en las tiendas de pintura decorativa ahí la van a encontrar voy a pegar ya había puesto el barniz autoadesivo o barniz mordiente y voy a pegar algunos algunos diseños de las servilletas que ya tengo lista recortada y que ya he retirado no es cierto las dos capas de atrás no es mucho porque acuérdense que esto es algo pequeño y que le vamos a poner hartas cosas no, este es muy grande vamos a poner algo más pequeñito acá tengo una mariposa ahí y vamos a poner otra mariposa al lado de acá las mariposas parece que nunca pasarán de moda es algo increíble increíble siempre las mariposas gustan y estar presentes en todo en todo en toda la decoración tú te lo encuentras en todo muchas cosas siempre vas a encontrar mariposas será por su sutileza la belleza que tiene que es al total etérea es delicado exacto es delicadeza ya entonces vamos a sellar las puras servilletas primero con el barniz opaco secamos así siempre técnica pincel seco el pincel bien seco ustedes están viendo la transformación de lo que era un cubo de madera en un objeto que va a ser decorado y que cualquiera lo querría tener vamos a secar ahora y ahora vamos a hacerlo invertido la vez anterior pusimos el timbre después ahora vamos a poner el timbre primero y le vamos a dar mayor énfasis al timbre que quede como más con más definición lo vamos a poner con mayor definición y vamos a hacer de que el timbre vamos a ponerle dos tonos le vamos a poner como la mitad del timbre vamos a tomar la pintura tomamos un tono cafecito claro y le vamos a poner este color a todo el timbre siempre con la esponja timbres o sellos hay lugares donde les dicen sellos y ahora le voy a poner el café en algunas partes así ya ya no va a tener completo y en esta oportunidad no lo voy a sacar nada sino que lo voy a poner tal como viene tal como está se va a quedar mucho más definido y me queda más oscuro en un lado más clarito en el otro vamos a poner lo mismo al lado de acá prácticamente todo ahí y voy a volver a untar porque ya le queda muy poquito entonces pongo de nuevo más pintura y vuelvo a aplicar Anita recuerdas que Zulman nos preguntó o te preguntó en este caso si había otra opción a la esponja marina acá nuestra amiga Aquila que nos ha escrito y que a quien le mandamos un cariñoso saludo porque todos los días ha estado con nosotros en este curso dice Anita el lugar de la esponja tal vez se podría usar algo que en México llamamos estopa que es como una especie de nudos de hilo yo he realizado la técnica de adición con ella y queda más o menos el mismo efecto que usted nos mostró en Chile le llamamos huaype el huaype o estopa ya en algunos países se llama estopa en otros se llama huaype claro te da un efecto parecido si da un efecto similar en el caso de la adición nunca lo he probado sacando lo que si tiene un detallito la estopa o el huaype tienden a quedarte hilitos pegados ya porque como son puros pedacitos mientras más fino sea la estopa tienden a quedarte trocitos pegados en la superficie eso si tiene ese pequeño que hay que estar pendiente de sacar eso que puede quedar pero es una buena muy buena acotación una opción ¿verdad? es una opción por supuesto y de eso se trata esto de que la gente opine que diga que comente y que hagamos de esto una comunidad y que todos nos estemos ayudando de eso se trata y que cualquier idea técnica nueva o un descubrimiento de algo lo comuniquemos y que todos nos ayudemos no hay que tenerle miedo a eso voy a aplicar stencil ahora voy a mezclar el color de fondo que era un beige le voy a poner un poquitito del café claro no del café oscuro porque ahora acuérdense que voy a dejar que el stencil sea algo mucho más útil que se note menos que en el trabajo de la clase anterior y lo voy a poner en alguna esquina solamente en alguna parte pero muy sutil algo que sea muy suavecito y también me voy a poner sobre la servilleta o sea el stencil va a quedar encima y encima del timbre encima de todo o sea que se note a ver si ahí lo alcanzamos a notar no sé si se alcanzará sí se lo alcanza ahí y acá hay stencil muy suave tenemos los timbres y tenemos la servilleta ahora voy a hacer lo mismo al lado de acá también me voy a ir arriba de la flor que tengo ahí una flor pegada paso por encima y pongo al otro lado ahí ¿ven? entonces ahora voy a sellar voy a secar voy a sellar de nuevo y vamos a barnizar Anita Anita ¿sabes que hay una pregunta súper interesante de nuestras amigas y amigos en el chat que están preguntando por el timbre? dice que están viendo que cuando tú ocupas el timbre están quedando capas de pintura en el interior entonces la pregunta es ¿cómo se puede cuidar y limpiar el timbre? perfecto muy bueno ¿cómo limpio? yo lo ocupo lo ocupo y después lo lavo y lo limpio con un cepillo de dientes el cepillo de dientes que tú ya das de baja no lo des de baja guárdalo entonces tomas el cepillo de dientes y como es durito vas a poner un poquito de jabón líquido y vas haciendo así y sale todo también si está muy adherida la pintura el mismo líquido que te sirve para limpiar los pinceles limpia pinceles echas unas gotitas de limpia pinceles y sacas todo el exceso pero sale con cepillo de dientes sacas todo perfecto así que guarden un cepillo de dientes que den de baja y lo usan para esto también le sirve el cepillo para limpiar el esténcil también el esténcil también se le adhiere a la pintura y también yo los limpio con el mismo líquido limpio pinceles lo ocupo exactamente lo ocupo para todos para los pinceles para los esténciles y para los tibeles y me ayuda mucho porque limpia mucho más fácil las cosas entonces voy a poner bien la capa así y vamos a secar Gracias por ver el video. 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 Y el centro lo dejo limpio. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y vamos a hacer lo mismo. De esos que se usan mucho ahora, que están muy de moda. Imagínate que tú hagas un revistero para tu living. Haces el cuadro y lo haces con el mismo estilo. Y puedes hacer la puerta de un mueble o alguna cosa. Entonces se te ve una unidad. Se te ve una cosa decorada muy linda. Bueno, después Zulma nos va a mostrar los trabajos que va a hacer. Nos va a sorprender. Nos va a sorprender Zulma y con su trabajo. No, no les aseguro que va a salir perfectamente. Voy a tentar. Ya, vamos a volver a sellar. Y en el trabajo anterior usamos los pilos. Y ahora lo que vamos a usar para bordes va a ser los Washi Tape. Que son cintas de papel engomado y con diseños. Existen en múltiples diseños. Con puntitos, rayitas, mariposas, lo que se te ocurra. Yo usé en esta oportunidad uno que tiene letras escritas. Como letras manuscritas en color beige también. Ok, estos son los Washi Tape. Miren, el Washi Tape viene como scotch. Existen unas que son, este es papel, es papel engomado. También existen unos que son plásticos. O sea, verdaderamente es un scotch con diseño. Este no, este es papel. Y existe otro que es papel de arroz, que es como papel japonés. Y que son más anchitos, con unos diseños maravillosos. Y es engomado y es más delgadito aún que este. Existen toda esa variedad. Y ustedes le dicen. A mí me gustan los de papel, más que el plástico. Pero eso es una cuestión de gusto. Depende de lo que vaya a ser. Quizás si voy a hacer una decoración infantil, algo de niño. Probablemente sí, también me gustaría que brillara más. O que tuviera otra terminación. Pero como esto es como más antiguo. Tiene un efecto como vintage. Encuentro que queda mejor el de papel. En este caso particular. Anita, te cuento que Yolanda Luna Lázaro, que también está con nosotras en el chat. A que le mandamos un cariñoso saludo, Yolanda. Dice, no sé si esto se podría usar. Te está preguntando. Dice que ella hace Bebé Reborn. Y para el moteado utilizamos la esponja marina. O bien, una esponja de la que usamos para maquillarnos nosotras. A la que con unas pinzas de depilar le vamos haciendo agujeros a gusto y de tamaño que queramos. ¿Podría ser? Muchísimas gracias por todo. Son maravillosas. Sí, yo creo que es una opción. Tienes que tratar de que los hoyitos, las perforaciones que le hagan, te queden bien irregulares. No regulares. Uno tiene la tendencia como a hacer todo igual. Hazlos bien irregulares y prueba. Ahora, la esponja de maquillaje es como bien durita. Esas son esos triangulitos de maquillaje, deben ser los que ella dice. Con los que te maquillan. Son como más densas. Es una esponja mucho más densa. Quizá te quedaría mejor en una esponja de esta hacerle hoyito. Puede ser que se te asemeje más a la esponja marina. Si es que no la encuentras. Además, hoy en día se encuentra en hartas partes. Pero si no la encuentras, yo creo que también es una buena opción intentarlo con eso. Bien, les voy a mostrar ahora qué es lo que vamos a hacer. El washi tape, como les decía, es una cinta de papel adhesiva. Entonces, la vamos a pegar la mitad hacia este lado y la otra mitad hacia el otro lado. Entonces, pego, giro, pego ahí. Y voy a sacar de esta forma, ¿cierto? Y con nuestra lija, voy a lijar el borde. Y así, no tengo que estar cortando, sino que perfecto me queda el corte. ¿Se fijan? Me queda perfecto. Vamos a hacer este otro. Ahí, miren. Sobra ese pedazo. Ahí se ve clarito. Y yo empiezo a lijar. ¿Ven? Y corté todo lo sobrante y me queda perfecto. Queda completamente perfecto. Entonces, eso mismo lo voy a hacer rapidito. Lo hacemos en todos los lados. Ahí. Y lo que más me importa que vean, es que también lo van a hacer acá. Ahí. Doblamos hacia arriba. Y cortamos. Eso se hace en todos los lados, que lo voy a mostrar acá. Miren, esta que está hecha. A ver si la podemos mostrar ahí, cerquita. Ahí. Que se vea que está en todos los lados, en los cuatro lados. En todos. La voy a ir mostrando ahí. Y esto es un decorativo de metal, donde yo puedo meter, ¿no es cierto? Un papelito, indicando que aquí adentro hay té, café, lo que ustedes quieran. Eso es optativo. Eso si ustedes quieren, encuentran en el comercio, venden todas estas cositas. Y le van decorando por todos los lados. La parte de adentro, miren acá la tapa. Hice exactamente igual que la anterior. Y por dentro, sorpresa. Por dentro solamente le puse timbre, una servilleta y un poquitito de sombreado. Entonces, cuando yo voy a servir, ¿no es cierto? Levanto, le digo, ¿quiere echarle? Y se ve la tapita. Y por dentro está todo pintado del color clarito y vanizado con vanija al agua para no tener ningún problema con lo que le vaya a echar adentro. Anita, una pregunta con respecto a eso. Ya que tú nos dijiste que servía para azúcar, cafete. Sí. ¿Esto se puede lavar? No, no es para lavarlo. O sea, lo puedo limpiar con una esponja húmeda, sí. Porque yo le di tres capas de vanijo opaco por todos lados. Pero meterlo debajo de la llave, no. Porque yo no le puse vanijo con brillo o vanijo con solvente por el alimento. Porque adentro va a llevar alimento. Por fuera sí podría ponerle. Pero le puse tres capas de vanijo opaco para sellar completamente y de esta forma poderlo limpiar con una esponja húmeda con la que lavamos la losa, lo limpio por todos lados. Hemos llegado ya a nuestra octava clase. Al final de nuestra octava clase nos queda nuestra última y novena clase. Así que te pedimos por favor que nos esperes solo 15 minutos y vamos a reanudar esta hermosa temática de decoración junto a Anita. Soy Milita Vergara, como siempre es un placer estar contigo y estar aquí en EDUCA. Y recuerda, EDUCA éxito es aprender siempre.